Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a estudiar el círculo de quintas pero para guitarristas, esto es más fácil de lo que ustedes creen y ahora el por qué vamos a ver este círculo de quintas es porque el maestro Mateo Carcassi pues nos invita a realizar, permítame muevo esto un poquito para que podamos ver bien hacer diferentes tonalidades, a partir de qué página vamos a ver todo esto y ya son con bemoles y con esto sostenidos, entonces a partir de la página 59 empezamos a ver lo que es el si menor, miren la armadura después nos salta el fa sostenido menor, después nos pone el do sostenido mayor menor, menor perdón, después nos pone el si mayor y bueno todo esto tiene una lógica muy práctica y fácil de entender si lo hacemos desde la guitarra, si ustedes lo ven en la partitura dicen no, esto es muy difícil, no, todo lo contrario si lo entendemos desde la guitarra y para eso es este tutorial, hacernos la vida más fácil vamos a trabajar quintas, que son quintas, es cuando tú cuentas 5 notas hacia arriba voy a cambiar de cámara esta, voy a poner, llegas y cuentas 1, 2, 3, 4, 5 tan simple como eso, dice do, re, mi, fa, sol de entre sol, entre, de entre no, entre do y sol hay una quinta si fuera la, la, si, do, re, mi, entre la y mi hay una quinta si fuera que, fa, fa, sol, la, si, do, entre fa y do hay una quinta eso es a lo que nos referimos cuando decimos quintas, listo entonces tomamos lo siguiente y estos hagan de cuenta un teteris, no sé, imagínense en algo así es mecánico, es saber organizar para encontrar el orden que nos presentan aquí tengan en cuenta, el sol tiene un sostenido el re tiene dos sostenidos, el la tiene tres sostenidos el mi tiene cuatro sostenidos, el si cinco el fa sostenido seis y el do sostenido siete listo, puro, eh, eh, cuestión de ir mirando que por quintas vamos poniendo eso es fácil, es fácil, no se asusten y para hacer los bemoles, pues dos, si, la, sol, fa, quinta descendiendo tienen que aprender a manejar las notas descendiendo yo voy marcando aquí en la guitarra en el marco de la guitarra, los, con los dedos fa, mi, re, dos, si, si, bemol si, la, sol, fa, mi, mi, bemol mi, eh, re, dos, si, la, la, bemol van contando descendiendo, si la quinta partiendo de la es re bemol y re bemol la quinta partiendo del re bemol ahí está esto es más fácil si lo hacemos en la guitarra ahora sí, entrémosle a la guitarra con todo partimos desde el do que no tiene sostenidos y es tan fácil como decir que si este es do y subo un dedo en la quinta no es más do sol vale voy a ir marcando aquí a mí me gusta siempre marcar porque gráficamente nos da nos da más estabilidad el conocimiento nos consolida que sigue tenemos aquí ya do y sol ahora que sigue re y la entonces el re viene a ser aquí y oh sorpresa el la es arriba y pueden ir diciendo do no tiene sostenidos sol tiene uno y aquí re tiene dos sostenidos o la tiene tres sostenidos si ven como es más sencillo desde acá ahora el orden si hay que aprendérselo eso si ya es puro trabajo de memoria ahora que sigue el mi y arriba el si pues sería más grave el sonido pero yo lo trato así bueno mi si el mi tiene cuatro sostenidos el si tiene cinco sostenidos y vuelvo y digo es tan simple como decir si aquí es mi la quinta es si y vuelvo y repito yo soy muy cansado y muy repetitivo pero a partir de la repetición la práctica es el maestro entonces do no tiene sostenidos sol tiene un sostenido re tiene dos sostenidos la tiene tres sostenidos mi tiene cuatro sostenidos si tiene cinco sostenidos y estos pueden deducir fa sostenido y do sostenido pero miremoslo aquí en el papelito en el tablerito entonces tenemos ahora voy a marcarlo con negro no me gusta usar el negro pero lo vamos a usar aquí fa sostenido y voy arriba pues que sucede fa sostenido tiene seis sostenidos y do sostenido tiene siete sostenidos esto que yo puse aquí permítanme es para indicar que un sostenido es en fa sol mayor dos sostenidos fa do que son estos fa do aquí son re mayor después sigue un sol este es el orden de los sostenidos hasta llegar a siete fa y en ese orden se pone fa do sol esto también tiene una explicación desde la escala dividida en tetracordios eso lo hicimos en el primer nivel si hicieron bien en el primer nivel esto les va a quedar fácil como se construyen también es un juego de quintas por tetracordios y las el segundo tetracordio que se va construyendo de nuevo se le pone una nueva alteración en este caso sostenido y ahí vamos armando las escalas pero vuelvo y digo centrémonos por favor en que estamos haciendo la comprensión del círculo de quintas a partir o desde la óptica de la guitarra si vuelvo y digo y soy canzón si lo entendemos en la guitarra nos va a resultar más fácil ahora no yo no le creo listo no está bien no me creen hagan la escala este es un mapa de escala mayor de do y si ustedes lo miran es do re mi fa sol la si do no tiene ningún sostenido ningún bemol no tiene nada si yo lo subo a la quinta tengan en cuenta que la primera nota es esta do re mi es decir la tónica o el tono central tono raíz va a estar aquí en este huequito porque digo huequito porque yo lo puedo mover así y lo pongo acá escala de sol y también esta regla y si se fijan llegamos al fa sostenido aquí y si se fijan esta escala tiene el fa sostenido entonces que sucede no le crean al profe hagan el ejercicio y ustedes se convencen do re mi fa sol así no esta digitación ya se la deben saber y ahora partiendo desde sol sol la si do re mi fa sostenido sol si ven fa sostenido y ustedes podrían ir como como locos no explorando así sin fijarse en tanta teoría ah voy a arrancar la escala en re entonces fa sostenido do sostenido hay dos sostenidos entonces vamos aquí al círculo de quintas el re tiene dos sostenidos que sigue la entonces llegan y se suben la y hacen la misma digitación la si do sostenido fa sostenido sol sostenido y la hay tres sostenidos listo miremoslo un segundo aquí en el en el en el tablerito entonces llego pa 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 y arranco en re tengan en cuenta que este es el re y modo también esta reglita entonces si se fijan tenemos en nuestra base que es esa reglita el fa sostenido y el do sostenido es decir estos dos sostenidos de acá fa sostenido do y aquí igual fa sostenido y do sostenido esta es como la comprobación que puedo hacerles regalarles de esto ahora vamos arriba ¿por qué? porque la que sigue es la quinta es la entonces vuelvo ah pero movamos aquí este a la esta reglita la si alcanza a salir si entonces a ver ta 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 ahí y miramos que tiene el do sostenido fa sostenido sol sostenido que son estos uno dos tres fa sostenido do sostenido sol sostenido y aquí lo mismo do sostenido fa sostenido y sol sostenido ahí está la reflexión ahora que sigue la mi entonces saltamos acá mi y movamos también este entonces miren mi quedó con el sol sostenido pero fa sostenido sol sostenido do sostenido y re sostenido cuatro sostenidos que son estos de acá entonces fa la sol re y aquí los tenemos fa sol do sostenido y re estamos haciendo la escala de mi arrancando acá en mi arrancando en mi ¿qué sigue? si este si de acá entonces vámonos a si a ver y creo que aquí ya el si no no sale en el ah si alcanza a salir que bien y subimos acá chin si y comprobamos el si tiene uno dos tres cuatro y cinco que este sería un la sostenido tengan en cuenta ahí lo puse si bemol porque estaba haciendo un ejercicio pero también tenemos que pensar eh los unidos y entenderlos de manera en armónica la sostenido o si bemol este es la sostenido y los tenemos acá do re fa sostenido sol sostenido la sostenido uno dos tres cuatro cinco cinco sostenidos uno dos tres cuatro y cinco y esa es la escala de si mayor ¿qué sigue? este si sigue fa sostenido ¿qué hago? me voy acá movamos este acá yo estoy haciendo esto para que de mover digamos estas noticias para que ustedes vayan realizando la 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 unión de todo lo que trabajamos esta reglita de arriba la trabajamos en todo el primer nivel bastante con esto ¿no? que ya son digitaciones diferentes tiene un fa sostenido sol la do re este viene a ser ojo mi sostenido no es fa natural sino mi sostenido y fa y aquí lo tenemos fa sol sostenido bueno fa sostenido sol sostenido la sostenido do sostenido re sostenido mi sostenido y fa miren aquí está el mi sostenido en el en la armadura está el mi sostenido que son fa la sol re la mi sostenido oh que cosa tan rara si mi sostenido se puede llamar así hay gente que dice no no es un mi sostenido no eso viene a ser un fa no también se maneja así ahora de fa sostenido pasamos al do sostenido subimos aquí a ver do sostenido y vamos a mover acá son siete sostenidos los que tenemos en este momento entonces tenemos aquí uno dos mi sostenido fa se vendría a ser fa sostenido fa doble sostenido podría manejarse ahorita les explico esto sol la eee chun 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 dos sostenido tenemos fa do sostenido sol re la mi y si ahí los tenemos y podemos ir revisándolos poquito a poquito re sostenido fa sostenido perdón mi sostenido que es este bueno ahí vamos armando y aquí nos da la la escala listo ahí podemos hacer el ejercicio de revisarlo pero quiero que dejárselo a ustedes revisen este que es un tanto enredadito pero vuelve y digo si lo hacen en la guitarra desde la guitarra no resultaría de dificultad los demoles los demoles es la misma historia pero contando al revés el do viene pongámoslo acá listo el do no tiene sostenido no tiene bemoles ni sostenidos es natural si por eso siempre teóricamente se parte desde do y por eso teóricamente Mateo Carcassi arrancó con quintas ascendiendo y con quintas descendiendo por razones de metodología desde la óptica de lo teórico no tanto de lo técnico porque lo técnico en la guitarra más fácil para tocar es un sol sol mayor y su relativa menor que es mi si le vamos a enseñar a un niño que tiene que es muy pequeñito entonces si hay que empezar por sol porque hay que centrarse enfocarse más en la parte de la facilidad para tocar si si ya somos grandes pues podemos hacerlo con el método de Mateo Carcassi sin ningún problema porque pues por obvias razones que sigue sigue el fa el fa tiene un bemol entonces que hacemos y voy a sacar un poquito la escala y vamos a mirarlo como hicimos al principio el do chun no tiene nada el fa si tiene un bemol entonces aquí fa un bemol en si que sigue el si bemol entonces salto aquí al si bemol cual es la quinta que sigue mi bemol aquí aparece re sostenido pero vuelvo y les digo entiéndanlo ya en armónicamente el re sostenido puede ser un mi bemol entonces mi bemol que sigue salto acá eso vendría a ser un la bemol aquí dice sol sostenido pero es un la bemol que sigue este de abajo que viene a ser un re bemol es dos sostenido aquí lo vemos pero es re bemol re y descendemos re bemol y terminamos con un sol bemol ahí está que aquí aparece fa sostenido pero también puede ser sol bemol vuelvo y digo es en armonía un sonido con dos nombres y hay casos en los que podemos ver un sonido con tres nombres eso más adelante se ve entonces vamos a la guitarra partan en do y es lo contrario de contrario entre comillas de las quintas ascendentes do sol aquí es do bajamos del fa si y aquí pasamos a la sexta cuerda pero no arriba sino bajamos tres tres espacios un, dos, tres entonces fa si bemol ahora ponemos el do aquí abajo mi bemol ahora saltamos igual que hicimos anteriormente entonces aquí sexta cuerda sol bemol bajamos mi bemol perdón aquí la bemol perdón y aquí re bemol y aquí sol bemol lo mismo do no tiene ninguna alteración fa tiene un bemol si bemol tiene dos bemoles mi bemol tiene tres bemoles la bemol tiene cuatro bemoles re bemol tiene cinco bemoles y el sol bemol tiene uno dos tres cuatro cinco seis bemoles si estoy contando bien es que a veces por estar pendiente de la cámara de la guitarra de la afinación del micrófono me 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 enredo un poquito pero lo hice claro entonces es la misma historia que con quintas pero al revés y nos cambia digamos la dinámica en la en el diapasón de la guitarra repito insisto y digo y soy cansón entiéndanlo desde el diapasón cuando lo entiendan en el diapasón pasen un poquito acá o miren los dos pero siempre centrados en el diapasón miren el círculo de quintas y mirenlo tóquenlo en el diapasón tocado tocado y van haciendo esa construcción de conocimiento que si es bastante información pero esto no se lo van a aprender en una hora ni en dos horas ni en un día ni en dos días póngale un mes en un mes ya saben cómo funciona y lo han comprendido que lo interioricen teóricamente póngale dos meses pero sonoramente si podemos demorarnos un poquitico más listo eso son etapas hay gente que es muy muy auditiva muy de sonido y lo aprenden rápido desde el sonido hay otros que son muy teóricos muy reflexivos y lo entienden muy académicamente pero bueno aquí tenemos el fa y voy a poner aquí este aquí en fa y si nos fijamos pues aquí no resulta el la sostenido pero vuelvo y digo pero que quiero flechita este viene a ser un si bemol que es este si piensen en bemoles aquí ya hay que pensar en bemoles ahora saltamos aquí al si bemol y pues el si bemol que vendría a ser tu 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 no la sostenido si bemol y ahí lo vemos aquí se resultó el si bemol pero si bemol tiene dos bemoles que es si bemol y donde está la otra y mi bemol tal cual ahora vamos aquí y tenemos el mi bemol o re sostenido y podemos contar tres bemoles pues este que tiene que ser mi bemol este que tiene que ser la bemol y este donde está el otro y este que viene a ser un si bemol no un la sostenido ahí los tenemos si mi la bemol tres bemoles en mi bemol y para hacer más corto el video pues aquí tenemos el de sol los invito a que hagan la reflexión sol bemol sol bemol perdón la bemol la bemol ahí siempre a ver este es un la bemol y aquí el la bemol vendría a decir un sol sostenido y un la bemol en armonía la bemol cuántos sostenidos cuántos bemoles tiene cuatro pues contémoslos uno dos tres cuatro cuatro ahí los tenemos lo mismo sucedería con do aquí ponemos do sostenido porque puede ser do sostenido a ver do sostenido o re bemol me sale do la flecha aquí re bemol listo entonces vamos a mover también este de acá al re bemol y ahí tenemos hagan el ejercicio y terminamos en fa sostenido o sol bemol fa sostenido o sol bemol como lo indica aquí fa sostenido o sol bemol y lo estamos pensando en bemoles tiene uno dos tres cuatro cinco seis bemoles uno dos tres cuatro cinco y me falta uno que veas alguna alguna de estas notas naturales que tiene el bemol si mentiras ahí no va porque el si bemol es este mi bemol miremoslo acá tu 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 que viene a ser acá mi bemol la bemol que es este la bemol acá es enredado porque estamos haciendo de una vez el pensamiento cromático pasándolo a los sostenidos a los bemoles re sostenido perdón re bemol está aquí do re bemol do aquí sol bemol sol bemol a ver tu 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 que es este sol sustento fa sostenido sol bemol do bemol do bemol vendría a ser el si pero tengan en cuenta se toma como un do bemol no como un si hay que ir madurando un poquito la idea en cuanto a esto listo trabajenlo en la guitarra miremoslo acá do mayor estoy en la sexta cuerda en el octavo espacio bajo es fa un bemol salto acá sexta cuerda en el sexto espacio es un si bemol tiene dos bemoles salto acá quinta cuerda en el sexto espacio mi bemol mi bemol tiene tres bemoles salto acá sexta cuerda en el cuarto espacio es la bemol la bemol tiene cuatro bemoles bajo aquí este viene ese re bemol re bemol tiene cinco bemoles y salto acá sol bemol sol bemol tiene seis bemoles que si es complejo si pero perdón si lo entienden desde la guitarra les va a quedar mejor vuelvo insisto y soy canzón con eso no es más esta es una una abre bocas para lo que se viene que recuerden es la parte final del curso medio ya vamos a entrar al curso avanzado del curso de Mateo Carcassi quería volverlo a presentar acá son todas esas tonalidades que hicimos con una escala un ejercicio armónico vamos señalando con la escala con el ejercicio armónico con un ejercicio melódico y después hace un preludio un preludio y hace esto en cada una de las tonalidades si en el curso básico se hicieron varias tonalidades por quintas después se hicieron unas poquitas con sus relativas menores ejemplo se trabajó do se trabajó la relativa menor que es la se hizo después sol que es la quinta partiendo de do y después se hizo se hizo mi menor después de eso se pasó al re y se hizo la relativa menor que sí hasta ahí llegó en cuanto a los tonos menores tonos mayores avanzamos más a mi mayor después de mi que seguía a ver re la y mi después pasó a fa mayor a fa mayor y se hizo la relativa menor que re menor aquí ya entrega más detalle de cómo se deben tocar esas tonalidades y cómo se deben entender si la miramos vuelve también insisto en la partitura la partitura nos asusta un poquito pero no es difícil en la guitarra entonces es saber interpretar eso preparen los ánimos los dedos la música la guitarra porque lo que viene en cuanto a esas tonalidades que son muy bonitas muy concretas cortas se viene algo muy bueno de pronto técnicamente es un poco canzón por tanta cejilla pero hay que estudiarlo listo ahora no tenemos que tocarlo todo pero si entenderlo porque hay unas cosas que son muy complejas de tocar mucha fuerza hay que abrir mucho la mano y pues si tenemos mano pequeña nos va a quedar un poquito complicado no imposible y si lo quieren tocar es un reto pero igual no se sientan frustrados si alguna cosa no llega bueno no es más les hablo Jorge Hernán Castro el profe de música y nos vemos en el próximo videotutorial bye bye chao chau 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 chau